Para cambiar al mundo hay que empezar haciendo lo que nos toca. Con compromiso y responsabilidad. Tenemos un deber con ellos y hay que cumplirlo. ¿Cómo? Plantando más árboles, dejando de contaminar el aire que respiramos, haciéndonos cargo de la basura que generamos, separándola como se debe y tratando de aprovechar y cuidar mejor el agua. Hay que ser parte de la solución y no del problema. En Jalisco vamos bien, porque Alfaro está haciendo lo correcto. Cuarto Informe de Gobierno. Enrique Alfaro. ¡Gracias!